vea para que para que se dé cuenta que la cosa está complicada ponga super chat el ecuador está en el top 10 de los peores países para trabajar eso nos tiene que decir mucho ecuador top 10 de países en donde ir a trabajar resulta un desperdicio por decirlo poco cada año a través del índice global de derechos la confederación sindical internacional califica a los países según su grado de cumplimiento de los derechos laborales y colectivos y documenta las violaciones de los derechos reconocidos a escala internacional cometidas por gobiernos y empleadores así surge el listado de 10 de 10 peores países para trabajar y las y bueno esto ecuador ocupó incluso el tercer lugar no solamente está entre los 10 sino está en el tercero está en el top 3 el índice global de derechos de la confederación sindical internacional muestra cuáles son los peores países del mundo para trabajar calif clasifica 149 países en una escala de 1 al 5 según el grado de respeto a los derechos de los trabajadores las violaciones se registran cada año entre abril y marzo la información sobre distintos países se publica a lo largo del año en el informe sobre las violaciones de los derechos la confederación es una organización integrada por centrales sindicales nacionales cada una de las cuales agrupa a los sindicatos de ese de esos países en particular se trata de la voz global de los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero o sea para entender cómo se conforma la organización o la confederación no es como la confederación mundial de trabajadores la representan más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras en 168 países y cuenta con 338 organizaciones afiliadas es decir no es no es el nelson hablando en su programa no es una organización grande ok ecuador sacó 5 en el índice global de los derechos eso implica que los derechos laborales no están garantizándose en este país por ello ecuador es uno de los 10 peores países del mundo para trabajar porque leyes regresivas violencia policial contra las manifestaciones entre tantas cosas que que desarrolló el estudio en el 2022 el gobierno reprimió brutalmente las protestas masivas a favor de la democracia y los derechos colectivos que habían sido convocadas por organizaciones de pueblos indígenas y sindicatos las fuerzas de la policía reprimieron violentamente a las manifestaciones además anota que el marco jurídico sumamente restrictivo ha seguido obstaculizado obstaculizando el desarrollo de sindicatos independientes fuertes en el país y las autoridades han seguido impidiendo el registro de sindicatos en los sectores públicos y privados que me que me según entiendo si se puede ya se puede entonces los impide amnistía internacional también registró lo ocurrido en junio del 2022 dijo que la represión del gobierno del presidente guillermo laso hacia los manifestantes convocados convocadas en el marco de una de un paro nacional por organizaciones indígenas y gremiales y sindicales ha causado una crisis de los derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento uso excesivo de la fuerza detenciones arbitrarias malos tratos criminal criminalización de las manifestaciones etcétera 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 además en la justicia las demandas laborales contra empleadores no prosperan o sea obvio vas a demandar a tu patrono y pues ahí te bloquean en quito por ejemplo hay dos realidades para quienes buscan demandas por despido intempestivo quienes trabajan en el sur no tienen acceso a jueces laborales en la sede de quitumbe sino sino multicompetentes que deben resolver todo tipo de causas en el norte en cambio en iñequito si hay jueces laborales por ejemplo el frente unitario de trabajadores ha rechazado la pregunta de la consulta popular donde se habla sobre el trabajo por horas vean mis queridos amigos el tema de la fuerza laboral es muy complicada y para que entiendan esto es una complicación no sólo del ecuador sino del mundo entero esto obviamente ha venido y ha devenido en muchos abusos y se agarró despido vamos a te apoyo porque you are because is nice because because is nice 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 muchas gracias entonces no es un tema estrictamente del país no es un tema mundial es un tema que obedece a que se deben de sentar y no hay esa cultura yo creo que yo creo que es indispensable ir a una reforma laboral pero sentándose a conversar de verdad porque hay muchas cosas que tienen que cambiar hay que reconocer a ciertos y errores de ambos bandos y hay que mejorar el tema del trabajo por horas si va por vía consulta y va como una como una como se dice como un capricho no del presidente va a terminar mal ok va a terminar mal y vean y esto va y esto va y esto pasa por los derechos y esto pasa por los beneficios y esto pasa por el cuidado usted no puede tener jamás nunca en ningún lado por eso es que tal vez en otros lados funciona pero es porque el pago por horas es tremendamente bueno si pagaran así acá entonces toda la gente dijera sí por horas sí que venga el trabajo por horas pero no por acá la hora te va a costar un dólar con 90 centavos en otros países va de 15 hasta 30 es impresionante obviamente las realidades son distintas a lo que voy mis queridos amigos a lo que creo si no se sientan a dialogar si no hay un reconocimiento de que existen fallas huecos incluso en el código laboral en el código del trabajo nunca se podrá evolucionar en el tema laboral creo que es importante hacerlo creo que estamos en una época en donde se merece al menos un debate de altura para reconocer que este tipo de situaciones no funciona y que hay que mejorar pero tienen que hacer media culpa es que ese es el gran error de nuestra América Latina ese media culpa no es muy fácil y no quieren aceptarlo y no, yo no, yo por qué el que se equivocó fue ellos y el patrón no, yo por qué ya ellos y los trabajadores te jodiste pues nos agrupamos y te tumbamos el negocio entonces es un tipo de relación que debería ser armónico allá debería apuntar cumplir con los derechos y hacer cumplir las obligaciones porque a veces nos olvidamos que el trabajador tiene derechos y obligaciones o sea, en ninguna parte del mundo es una carta abierta que el trabajador vaya literalmente a dañarte el negocio o a dañarte la empresa nadie pero estamos en una burbuja que no queremos reconocer nada y queremos seguir ahí viviendo en esta, discúlpeme la palabra pero este fango que no busca soluciones entonces porque en ningún lado es concebido que usted contrata a una persona para que le dañe el negocio o le genere problemas a la empresa no es que nadie te va a aceptar eso entonces pero como no hay un reconocimiento de falta de de cumplimiento con las promesas con los derechos y también algunos trabajadores con su falta de obligaciones entonces esto es un esto es un fango es un un mierdero completo o sea, perdónenme yo conozco de gente que literalmente no trabaja así, literalmente no trabaja van a calentar el puesto pero no es culpa de ellos es culpa del sistema ¿quién les ha dicho a ustedes que el estado tiene la obligación de tener a trabajadores sentados a arracarse la panza? entonces van a decir no, es que y yo lo viví por eso renuncié porque yo no podía hacer parte y no podía quitarle plata al estado sabiendo que en mí se estaba yendo la plata a la nada porque bueno yo claro cobraba pero ¿qué hacía yo en financiero? por Dios ¿qué hacía yo en financiero? y yo decía oiga pero soy un recurso perdido mándenme a mándenme a a comunicación mándenme a una área donde yo pueda realmente resolver algo no, no sé si quieres bien y dije no me largo ¿cómo te vas a ir sueldo fijo Nelson eres loco? me largo porque no puede ser posible bueno yo me fui y hay gente que no y no lo aculpo porque la gente decía ¿por qué me voy a ir si tengo que mantener mi familia? me vale tres atados si aquí hago hago como Betty la feja como don Armando Mendoza haciendo las los cálculos de debe y haber en un relajo en la empresa pues ahí quedará el top 10 Ecuador de los peores ¿por qué? porque no hay respeto al derecho laboral punto desde ahí deberían partir para mejorar se acabó камó segundo Nego A para lograr románto